Se está jugando un nuevo game en esta noche en caballito. Estamos viendo a Fabián Sancho enfrentando a Hernán Moreno por la semifinal de Wimbledon 2012 correspondiente a la cuarta categoría. Una noche con mucho viento, se está trayendo bastantes complicaciones a los jugadores. Ahí saca Sancho. Sancho que apuesta al slice, ahora va a la red. Y esa pelota que se le va, no le ha salido bien. Le ha picado mal la pelota a Moreno, pero ha sabido responder. Está un punto de Moreno. Sancho apuesta mucho al slice. Moreno va a la red y no suele fallar. Esa pelota se ha ido. Moreno le ha quebrado el saque. Moreno le ha quebrado el saque. Faltante. Faltante. Tío contra la red. A la red. Tío contra la red. No le ha faltado. Doble falta. Rápida respuesta de Sancho Pero punto para Morena Nocheventosa en Caballito Esta es la semifinal de Wimbledon 2012 Correspondiente a la cuarta categoría Aquí vemos Es a Sancho Que acaba de recibir servicio de Moreno Hay una discrepancia Sobre si picó sobre la línea O si se fue Hacé dos, hacé dos ¿Lo tenés quitado? Fijate que fue Hacé dos, hacé dos Hacé dos, hacé dos Hacé dos, hacé dos